Me dicen el picaflor Me dicen el picaflor Señora no le haga caso La nena me esta mirando Con esos negros ocasos La nena me esta mirando Con esos negros ocasos La nena quiere bailar Que no le parezca extraño Me dicen el picaflor Pero jamas hice daño Ven y baila Sos mi pasión Sos la locura del picaflor Dame tu amor Quiero gozar Sin tus caricias No puedo mas Eso Vamos fuerza fuerza Con mucha alegría no mas Me dicen el picaflor Señora no le haga caso La nena me esta mirando Con esos negros ocasos La nena me esta mirando Con esos negros ocasos La nena quiere bailar Que no le parezca extraño Me dicen el picaflor Pero jamas hice daño Me dicen el picaflor Pero jamas hice daño Ven y baila Sos mi pasión Sos la locura del picaflor Dame tu amor Quiero gozar Quiero gozar Sin tus caricias No puedo mas Dame tu amor Quiero gozar Sin tus caricias No puedo mas Sin tus caricias No puedo mas ¡Gracias!